En este 2024, la familia Jiménez del barrio del Sabinito en Tuxtla Gutiérrez realizará su ya tradicional Paseo de las Ánimas, en honor a todos los santos y fieles difuntos. Ya estamos iniciando con los preparativos del recorrido de aquí del barrio del Sabinito, que ya se ha vuelto de renombre, ya un recorrido muy grande año con año y pues muy contento. Esta actividad es el resultado de la Soma de Voluntades de los Ciudadanos, quienes han ido creciendo esa tradición del barrio, y es para engalanar esta festividad representativa de México. El recorrido de este año va a empezar aquí en la 15 Oriente y 10 Imazur, barrio del Sabinito. Recorremos las principales calles del barrio del Sabinito, pasemos a lo que es la Capilla Santa Lucía de nuestro barrio, y a diversas casas donde hay ciertos santos antiguos. Hicieron extensa la invitación para asistir este 1 de noviembre en el barrio del Sabinito, a partir de las 8 de la noche, para recorrer las calles con música y vestimentas tradicionales, alusivas a la festividad. Aquí los esperamos, haciendo alusión a lo que nuestros abuelos nos contaban. Uno había una leyenda que decía, ¿no?, de que venían las almas con sus velas bailando y que esperaban, pues, sus tamales, ¿no? Entonces nosotros representábamos las almitas bailando. Para el Ertachiapas, Eric Chanomi.